Que Dios les bendiga a todos, es un placer, es un gusto, es una dicha, es una delicia saludarlos en este domingo 21 de marzo de 2021, hoy día del natalicio de Don Benito Juárez, Beneménito de las Américas. Mi nombre es Eli Gutiérrez y estamos en nuestra serie de devocionales conforme al corazón de Dios, estudiando valores que Dios quiere formar en nosotros según su corazón, estudiando la vida de David, el segundo libro de Samuel, a veces nos damos a crónicas, a veces nos damos a los salmos y hoy precisamente vamos a estudiar otro salmo de David y por eso le hemos puesto a este valor, el que vamos a estudiar el día de hoy, es el valor del lamento y el devocional se titula con el corazón roto, con el corazón roto, así estamos cuando estamos en lamento y tú dices, ¿cómo que el valor del lamento, qué es eso? Es que hay una forma de lamentarse, de estar triste, de angustiarse, de quejarse incluso, una forma bíblica, una forma autorizada por Dios de hacerlo, hay una forma incorrecta de hacerlo, hay una forma bíblica de hacerlo para venir a Dios, para estar en sus brazos y salir de esa situación de tristeza profunda. Y vamos a leer un salmo de lamento precisamente y bueno, para los que me han escuchado predicar este año, ya lo he predicado este año, así es que vamos a recordar algunas enseñanzas y ahora en el contexto de nuestra serie de devocionales conforme al corazón de Dios, la vida de David, la vida del pueblo de Israel, con todo lo que hemos estudiado, creo que va a ser de mucha bendición esta enseñanza. Vamos a estudiar uno de mis salmos favoritos, el salmo 13. Y bueno, vamos a ello, estoy muy emocionado de que hoy, domingo, primer día de la semana, vamos a empezar esto y les aviso que a partir de mañana vamos a empezar a ver el final de la vida de David y bueno, se va a poner esto, se va a poner esto muy bueno porque vamos a ver a David en sus peores momentos y en sus mejores momentos. Viene quizá el pasaje más famoso de los pecados de David el día de mañana cuando peca con Urias y Betsabe, pero bueno, mañana no solamente los quiero emocionar, los quiero crear la expectativa. Por lo pronto vamos a lo que nos toca hoy en el salmo 13. Y antes de ir a ello, les invito a que sigan orando por mis padres, los pastores Gilberto Gutiérrez y Yanni, que oremos por todos los necesitados de esta comunidad y que oremos por los que tienen problemas económicos, los que están enfermos, los que tienen situaciones familiares o interpersonales y los que han experimentado la partida de un ser querido. Oremos. Mira Dios, aquí estamos, tu pueblo, pidiendo tu voz, Señor. Queremos escucharte, tenemos los oídos abiertos, el corazón dispuesto para escuchar y obedecer lo que quieras decirnos hoy. Sé que tienes una palabra para cada uno de nosotros y pido que tu Espíritu Santo tome este momento, lo dirija y nos hables en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, este salmo 13 está dividido en tres partes y los que me han escuchado antes predicar este salmo les he dicho que esto es como una fórmula para lamentarse, una fórmula para momentos de crisis, de aflicción, de angustia. Y digo fórmula, pero no es una forma química, ni matemática, ni científica, porque las cosas de Dios, las cosas espirituales no son ciencia. Se parecen más quizá al arte. Pero quiero decir una fórmula porque es una secuencia de pasos que nos enseña la Biblia, que nos enseña este salmo de David para el momento de aflicción, para el momento de angustia, de tristeza, de profunda, de lamento. Y el salmo está dividido en estos tres pasos muy claramente. Es una canción, es una poesía, es una oración que está dividido en tres partes. Tiene seis versículos y cada parte es de dos versículos, son tres partes. Y es muy claro que es la parte del lamento que lleva a la petición y que lleva a la confianza y la alabanza a Dios. Porque está bien estar triste, está bien lamentarse. Lo que no está bien es quedarse ahí. Hay que pasar a la petición y hay que terminar en la confianza y la alabanza a Dios. Y miren cómo dice la primera parte del salmo 13, la parte del lamento. Salmo 13, 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas de mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Les pregunto, mis hermanos, ¿alguna vez se han encontrado así? ¿En esta angustia de 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 veras ya aclamar a Dios con quejas? Incluso, ¿por qué, Señor? ¿Qué me está? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me dio esta enfermedad? ¿Por qué estoy en esta en esta situación de angustia? ¿Por qué la pandemia? Llevamos un año de pandemia. ¿Hasta cuándo va a terminar, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir con problemas económicos? ¿Hasta cuándo voy a seguir desempleado? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo esta enfermedad crónica? ¿Hasta cuándo voy a seguir con problemas en mi matrimonio, en mi familia? ¿Hasta cuándo voy a encontrar trabajo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Me recuerdo cuando yo era un niño y mi familia hacía viajes a a otros otros lugares en carro, a la convención de viaje, de vacaciones, a visitar familia, etcétera, de misiones. Y yo era de esos niños que en el primer instante en el que pone un pie en la camioneta empieza a preguntar, ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y era un viaje de 18 horas y no llevábamos ni 20 minutos y yo ya estaba preguntando, ¿Ya llegamos, papá? ¿Ya llegamos, papá? Imagínense, mis pobres padres tenían que ingeniárselas, inventar cada juego y dinámicas diversas para mantenerlo quieto a uno, ¿no? Y porque así somos, impacientes. Y así somos con Dios a veces también. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Y saben qué? Se vale. Hay cristianos que no quiero criticar a nadie, no ofender a nadie, pero hay cristianos santurrones que dicen, no, 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 yo no estoy en crisis, estoy en Cristo y a la iglesia no se viene a estar triste, a la iglesia no se viene a llorar, a la iglesia se viene a estar feliz. Y entiendo, es verdad, es verdad, en Cristo hay esperanza y confianza y todo, pero miren, hermanos, claro que podemos estar tristes delante de Dios, claro que se puede lamentar uno y claro que se puede angustiar uno a veces, es normal. Miren, si no se puede venir a la iglesia cuando está uno triste, ¿a dónde vamos a ir cuando estamos tristes? Dicen, ¿verdad? No preguntes por qué, pregunta para qué. Y creo que es verdad, sí es cierto, sí es cierto, creo que es bueno preguntar para qué en vez de quejarnos y encontrar propósito en el sentido, pero ¿saben qué? El propio Señor Jesucristo dijo por qué. Desde la cruz Jesucristo dijo por qué, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando Jesucristo dijo por qué me has abandonado, está citando un salmo, el salmo 22, otro salmo de lamento. En la Biblia está lleno de salmos de lamento. Eso quiere decir que se puede, se pueden hacer estas oraciones, incluso de angustia, de tristeza y hasta de queja delante de Dios. Se puede, se vale. El libro de Habacuc tiene quejas, el libro de Job tiene quejas, los salmos tienen quejas y el propio Señor Jesucristo dijo desde la cruz, ¿por qué me has abandonado? Ahora, si a usted no le gusta decir queja, tal vez es una palabra muy fuerte, digamos lamento. Se vale estar angustiado. Lo que no se vale, lo que no se vale es quedarse ahí. Hay momentos, dice la Biblia también, hay momentos de llorar, que hay momentos de reír. Hay momentos de llorar, mis queridos hermanos. Y en esos momentos de llorar hay oraciones en la Biblia para llorar. Una de ellas es este salmo. Lo que no hay que hacer es quedarnos ahí para siempre. Hay un tiempo para hacerlo, pero no se vale quedar ahí para siempre. Necesitamos pasar al siguiente, a la siguiente fase, al siguiente, al siguiente paso de esta secuencia. Número uno, lamento. Número dos, petición. Pasamos a la petición. Después de angustiarnos, porque claro, claro que vivimos en un mundo con tristezas, con dolor y nos angustiamos y se llena la cabeza de preguntas. Y lo que hay que hacer en esos momentos es venir a Dios. Por eso pasamos de lamento a la petición. Lo que necesitamos es la palabra de Dios. Miren cómo dice la segunda parte de este salmo, versículos 3 y 4. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Dice el salmista, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos. Lo que el salmista necesita y lo reconoce, lo que David, que escribió este salmo o quien sea que haya escrito este salmo de David, es a Dios. Mis queridos, lo que necesitamos en momentos de angustia no es sanidad, no es dinero, no es trabajo, no es solución a nuestros problemas. ¿Sabes qué necesitas en este momento de angustia? En los momentos de angustia no necesitas solución a tus problemas, lo que necesitas es a Dios. No necesitas algo de Dios, necesitas a Dios, su presencia en tu vida. Por eso el salmista dice, mírame, mírame. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos, mirar a Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Mi parte favorita es esta, alumbra mis ojos. El salmista siente que Dios se ha ido. El salmista siente que Dios se ha apartado. Por eso lo que pide es, mírame, ven, ven. Esa es la mejor oración que podamos hacer. Señor, ven, sálvame, rescátame, ven a mi vida. Pasamos de lamento a la petición. Y por último, pasamos a la confianza en Dios. Miren cómo dice la parte final de este salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Cómo es posible que el salmista pase del lamento, de la queja, de la desesperación a la petición y por último a la confianza en Dios? La situación no cambió. El problema no se fue. La enfermedad sigue ahí. El desempleo sigue ahí. Lo que sea que te esté angustiando en este momento, hermano, después de este devocional, probablemente seguirá ahí. Pero yo pido a Dios que haya confianza en tu corazón o por lo menos que estés en la etapa de la petición ya. Porque lo que necesitamos no es solución otra vez. Lo que necesitamos es a Dios. Lo que cambia no es nuestro alrededor. Lo que cambia es nuestro corazón que es abrazado por Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Confiamos en lo que Dios ha hecho en el pasado. Dios ya ha hecho cosas en la historia. Dios ya creó el universo. Eso es suficiente para demostrar su amor y su poder. Dios murió en Jesucristo. Murió por nosotros. Si eso ya no es suficiente para confiar en Dios, nada es. Y en tu propia vida, hermano, Dios te dio vida. Te dio un palpitar del corazón. Te dio ojos. Te dio vida. Tienes tantas bendiciones. Dios ha hecho tanto por ti. Dios está actuando en tu presente, aunque no lo veas. Aunque no lo veas. Dios está obrando en tu presente. Y somos impacientes. Queremos ver. Ya. Ya quiero ver las cosas. Dios está actuando. Y Dios es un Dios que actúa en procesos. Y Dios es un artesano que va moldeando paso a paso y grano a grano esta obra maestra de arena. Y Dios promete hacer cosas en el futuro maravillosas que tú ni te imagines. Te invito a que pases del lamento a la petición y la confianza. Del lamento a la petición y la confianza en Dios. La última vez que prediqué este mismo salmo, el salmo trece, no sabía yo si mi padre iba a salir de la enfermedad del COVID. Estaba en el hospital en sus peores días. Y no se le veía bien. Y los doctores decían que no iba bien. Y tú escuchas noticias de gente que se pone peor cada día. Y por supuesto que había tristeza en mi corazón y angustia. Y la última vez que prediqué yo este salmo, me encontraba en el lamento completamente. Y pude ir a la petición y finalmente a la confianza en Dios. En ese mismo momento. Porque Dios es grande. Porque Dios es bueno. Te invito mi querido hermano. Y ruego a Dios que si alguien aquí está en situación de lamento, pueda pasar a la petición y a la confianza. Y cualquiera que no esté necesariamente hoy en el día de la angustia. Que nos sirva esta reflexión. Para que cuando llegue el día de la angustia, podamos lamentarnos como Dios manda. Lamentarnos conforme al corazón de Dios. Oremos. Gracias Señor porque tu palabra nos autoriza, nos da Señor la posibilidad de pasar por el tiempo del dolor, de la angustia, del llanto. Hay tiempo de llorar Señor. Pero no nos permitas quedarnos ahí. Queremos salir y venir a la petición y venir delante de ti y pedir Señor no solo solucionar nuestros problemas sino tu presencia. Y finalmente confiar en ti y hasta alabarte. Alabarte aún en medio de la tristeza y el dolor. En tus manos estamos Señor. Bendice a nuestros pastores en su recuperación. Bendice a los enfermos, a los necesitados por economía o familia o relaciones interpersonales y a los que han experimentado la partida de un ser querido Señor. Permítenos pasar de lamento a la confianza y a la petición y a la confianza. En el santo nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y me encantaría encontrarlos el día de mañana. Que Dios les bendiga.